Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con líderes de iglesias afroamericanas. Una mujer ora por los oficiales de Washington antes de ir a atender las protestas. Justin Bieber y su esposa Hailey hablan de cómo su fe los ha ayudado durante la cuarentena. Bienvenidos a una edición más de MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, escuchó abiertamente a líderes religiosos afroamericanos durante un foro el viernes que abordó la igualdad racial, la reforma de la justicia penal y la fe. El obispo Harry Jackson, pastor principal de Hope Christian Church en Maryland, fue el anfitrión de la sesión junto con el director ejecutivo del Consejo de Oportunidades y Revitalización de la Casa Blanca, Scott Turner. El evento estuvo abierto para seleccionar líderes negros y minoritarios que representen a las iglesias, empresas, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. Es innegable que en la larga lucha por la igualdad en este país, las personas de fe han jugado un papel decisivo. Y toda la búsqueda para terminar con la esclavitud emanó de las iglesias de este país para desafiar la conciencia de la nación. El popular autor cristiano Max Lucado participó en una vigilia de oración en Texas el miércoles por la noche en medio de los disturbios sociales en respuesta al asesinato de George Floyd. Lucado, el pastor de la iglesia Oak Hills y autor de varios libros y devocionales, utilizó su cuenta en Facebook para publicar videos de la vigilia de oración a la que asistió en el Travis Park, esto en el centro de San Antonio. Como Travis Park ha sido el sitio de manifestaciones contra la brutalidad policial, esta semana los manifestantes participaron en una noche de oración y adoración para llorar la pérdida de Floyd. La vigilia de oración fue organizada por una de las iglesias más grandes del lugar. Mientras miles de manifestantes se lanzan a las calles para gritar contra los policías, una joven en Washington decidió marcar la diferencia, pidiéndole a los oficiales que le dejen orar por ellos. Estas imágenes las compartió el Departamento de Policía Metropolitano de Washington. En su cuenta de Facebook escribieron, Ella entendió que ser oficial a veces es difícil y que nuestra seguridad también es importante. Son las pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. La asociación cristiana de Nigeria pidió al gobierno tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que su presidente, el presidente de la Alianza del Estado de Nazawara, el obispo Joseph Massin, se ha liberado de forma segura de sus captores. El obispo Massin fue secuestrado el miércoles por la noche después de que hombres armados allanaran su casa en Lafia y luego lo llevaron a un lugar desconocido. Los pistoleros no fueron identificados por el medio de comunicación que dio la noticia. La asociación solicita que el gobierno federal detenga esta persecución en curso contra los cristianos en el sur de Kaduna y otros estados del país. Los ataques contra los cristianos nigerianos han aumentado constantemente en los últimos años En los últimos días, el mundo superó los 7 millones de habitantes contagiados con COVID-19 y más de 400 mil personas fallecidas. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con casi 117 mil muertes. El Reino Unido y Brasil le siguen como las naciones más afectadas, con más de 40 mil y 36 mil fallecidos respectivamente. En este punto, las oraciones de la iglesia se tornan más importantes. Hay que orar por paciencia, fortaleza y que este periodo de prueba le permita a la iglesia crecer en fe. Es por eso que también le invitamos a usted a que permanezca en oración ante todo lo que está sucediendo. No se detenga de orar. Justin Bieber y su esposa Hallie Bieber han hablado sobre su fe en Jesús en una serie web recientemente lanzada en Facebook. La serie es titulada The Vivers. La serie sigue la vida en pareja mientras ellos permanecen encerrados en medio de la pandemia de coronavirus. En uno de los episodios, la pareja compartió su fe cristiana y cómo se mantienen anclados a través de una comunidad de iglesia virtual. Ellos contaron que todos los miércoles se conectan a ver los servicios de adoración y además cuentan que están en constante comunicación con la comunidad de la iglesia. Un ejemplo a seguir por parte de esta pareja. Con esto nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde seguirse informando en mundocristiano.tv. Muchas bendiciones. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.